...a este concurso de poesía referente al municipio de Tecupíquico. A través de los años, el ser humano ha buscado diferentes formas de dar a conocer sus manifestaciones artísticas y encuentran en la poesía que es un género literario que puede expresarse ya sea en verso o en prosa y que se caracterice por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo bello y estético. En este concurso de poesía, es grato contar con la presencia también de los alumnos de la Escuela Telesecundaria Hermanos Flores Magón de Rincón del Carmen, para quien pido un fuerte aplauso. Saludamos también la presencia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 8, Ignacio Manuel Altamirano. También de la misma forma, saludamos la presencia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 145, Octavio Paz de Rincón de López. Y así también, de los alumnos de la Escuela Secundaria Oficial Nº 113, Cristóbal Hidalgo de aquí de Teluvio. Las obras poéticas, según su contenido, se clasifican en épicas, líricas y dramáticas. La poesía épica, narra acontecimientos pasados, reales o no, relativos a hazañas de héroes. La poesía lírica, expresa reflexiones o sentimientos profundos, que solían acompañarse de instrumentos musicales, sobre todo de cuerda. Y la poesía dramática, narra acontecimientos que incluyen interacciones de personajes mediante el diálogo. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este concurso de poesía, indicándoles o dándoles a conocer que en este caso, vamos a contar con la presencia de los integrantes del presidio, como jurados calificadores, que espero que evitan su sapiencia para poder determinar el primero y segundo lugar de este concurso. Vamos a tener primero y segundo lugar de cada grado, vamos a iniciar con los alumnos de primero, posteriormente continuarán los alumnos de segundo y terminaremos con los de tercero. Comentarles también que todos los niños que vayan a participar podrán, si gustan hacer uso del micrófono o pueden hacerlo sin él. Ustedes nos indican si quieren utilizar, se van a colocar en esa parte, ahí van a expresar sus poesías y bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Vamos a iniciar con el alumno Iker Ríos Emílio. Hola, buenos días, mi nombre es Iker Ríos Emílio y vengo de la telesecundaria Hermanos Florendagón, ubicada en Rincón del Carmen, de Júpico, Estado de México. A la señal de los jurados, inicio. Mi cuadro natal, por Iker Ríos Emílio. Oh, mi querido pueblo natal, desde lo más profundo de mi ser, te guardo como un tesoro especial. Te jupisco mágico, mi pueblo natal. Tus penetrables, te vecina Matepec. Me envuelven recuerdos para presumirlo hacia el otro lado de Ocotepec. El kiosco central, con sus infraestructuras en remodelación. Y vengo de la escuela en la formalidad familiar, de Glicanobrocho. En mi cueva es, cueva al pura mi identidad de Ocotepec. Por Miguel Ángel, pero en roja. Aún siendo, de noble cuna, defendió siempre a los tabacos. Con audacia y aguda, les mostraba su trabajo. Su coraje era muy grande. De ver tanta explotación que sufría toda la gente por su internación. Hidalgo, Hidalgo, constituó a mi país, con energía y paciencia. Para aportar de raíz y lograr independencia. Otro cura, le echaba ganas. Don José María, Moreno se cagó. En el sur, se levantan armas. El gran fiero de la nación. Otros grandes insurgentes, como José Partiz de Domínguez, Aldama, Abasulo, Allende. Todos ellos, muy valientes. Subieron la insurrección, dando muestras de grandeza, sin ninguna condición, la aplastara la realeza. Levanta, termo un jincano, a gritar con mucho orgullo, que la lucha no ha sido en vano. Pidálo a nuestro caudillo. Desde entonces, mi pueblo es libre, tan libre como el viento. Gracias a ellos, por su beneficia y talento. Toda Latinoamérica, les rindo homenaje. Mi nombre es Oscar Iván y Francisco Rodríguez. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica Nº 145, Octavia Paz, ubicada en Rincón de López, 3ª sección. Mi poesía se titula, Hermosa Tierra Mía. Mi cuna de esperanza, mi rayo de sol, mi tierra dorada de gran resplandor. Tegupilco amado, mi tierra caliente, con sus grabados y su hermosa gente. Palabras me... Pasan los días y pasan las noches, llenos de alegrías en todos rincones. Palabras me faltan para describirte. Palabras me faltan para describirte. Tu feria y tus templos, que solo aquí existen. Me gustan tus nieves, tu pan, tu comida. Tus cerros y cascadas ya están llenos de vida. Ni por oro ni plata, yo aceptaría olvidarte, hermosa tierra mía. Gracias. Pecha Alejandra Arriola Castelar y represento a la escuela secundaria Cristóbal Hidalgo, número 0113, turno matutino. Mi tejupilco lindo, autora, Pecha Alejandra Arriola Castelar. Mi tejupilco lindo, mi tejupilco amado, hoy este día te doy gracias por todo lo que me has dado. No podría pedir más de ti, eres reluciente y maravilloso, como un girasol en un desierto brotando. Gracias a ti tengo lo que tengo, tus tradiciones, comida y todo lo que has creado, mi ser han alimentado. El tejupilco nacieron mis padres, es la tierra del amor. Nomás de ver a los guaches, se me sale el corazón. Cuando caminó por tus tierras, siempre pienso en todo lo que has pasado. Hoy este día te he querido decir todo lo que te amo. Miguel Hidalgo Castilla, insurgente y sacerdote mexicano, nacido en este tejupilco amado. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Teresa Yacalín Hernández López y vengo de la telesecundaria de Juanos Flores Magón, que es ubicada en Rincón del Carmen. Y pues el poema que yo voy a declamar es de mi autoría, y su título es Dejupilco, La joya del cielo. En la puerta de tierra caliente, bajo el sol y el cielo azul, los mariachis como jilgueros, cantando alegres con sus compañeros, sus calles llenas de historia y color, bañando de luz cada rincón. Ay, mi tejupilco lindo, ¿quién no te tiene amor? La calidez de su gente es inigualable, y en cada festividad se hace notar, como espero que sea septiembre, para por fin festejar y mi machete usar. De norte a sur, de este a oeste, por la Virgen del Carmen, que no hay como mi gente. Ya mejor me despido, no se me vaya a anochecer, ahoritiré a las pepas, y una fina me compraré, y de postre, con una nieve de Doña Trini me refrescaré. Dejupilco, cuna de libertad, tradición y amistar, tu nombre resuena con orgullo y verdad, en cada verso, en cada eco musical. Dejupilco, eres un regalo sin igual. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marillano Huelga Obertán, de Grupo B, en su chiquitín. Vengo de la escuela y clase de la primera temporada, número 8, más conocida como la época. Y gracias, tu nombre, mi amado Tejupilco. En las tierras de profundos barrancosanos, Tejupilco, cegos, entre cañadas y montañas, donde valles, llanuras y planicios se entrelazan, cautivando con su esencia, naturaleza germana. Agradable clima acaricia a su gente con manos cálidas, con placiente verano, de lluvia despierta, en esta tierra que al alma embriaga y cautiva. Sus encantos, joyas que la vida concierta, Tejupilco, palabra náhuatl que empieza a recrear, comenderos de los dioses, la tierra se modela. Cuna de don Cristóbal, historia que resuena, padre de Hidalgo, en sus raíces la libertad de este año. Bajo el sol radiante, el pan fragante florece, Las finas y las nieves, sabores que estremecen, En el comercio, la población se estremece, Oro en los portales, riqueza que anarece. En el cerro de la muñeca, la adrenalina danza, Deportes extremos, desafío que avanza. Cerro gordo, su cúspide testigo avanza, Chimenea de humbo en el caldo apagado, la tierra abraza. Tejupilco, cuna de gente valiente y humilde, Donde la historia y el presente se funden. En su tierra, en su gente, en su piacer, Brilla la esencia de un gran mercedo. Gracias. Gracias. Con el Rodríguez, tengo de la Escuela Secundaria Octavio Paz, número 145, octava de Rincón de Don. Mi poema se titula Tejupilco, escrito por Cisabinano. En Tejupilco, tierra de encanto y desplendor, Donde la naturaleza despliega sin incorporor. Montañas majestuosas y valles en verdor, Refleja una belleza que inspira tanto amor. Sus ríos cantarines y bosques iniguales, Abraza a Tejupilco con un manto celestial. La calidez de su gente, amable y leal, Hace que en esta tierra rebose bienestar. Tejupilco, joya escondida en el Edomé, Donde la tradición e historia tejen su complejo. Sus riestas coloridas y con color complexo muestran su identidad que llena de afecto. Tejupilco, tierra de encanto y color, Donde el sol brilla con radiante esplendor. Sus tallas llenas de historia y tradición, Nos invitan a vivir por una gran pasión. Sus nieves muy explicitas son, Me encantará probar su rico sabor. Paisajes con gran distinción de flor y con mucha variedad de color. Gracias a todos ustedes, mi nombre es Valericel Pedraza Camilo, represento a la Escuela Secundaria Cristóbal Hidalgo, número 0113, turno matrimonio. Mi bello Tejupilco, autora Valericel Pedraza Camilo. Oh, mi hermoso pueblo, que yo siempre te anhelo, Y al pensarte me consuelo por la mirada de mi abuelo. Recuerda aquellos tiempos que tengo en mi pensamiento, Que al ver tus bellos paisajes, me ahogo el sentimiento. Oh, mi bello Tejupilco, mi Tejupilco adorado, Quédate conmigo siempre, aunque no sea a mi lado. Más allá de aquellos cerros, veo el hermoso pueblo, Y al tapar con el sombrero, me recuerda que te quiero. Oh, mi hermoso Tejupilco, puerta de tierra caliente, Eres tan apreciado que te quiere tu gente, Bailar y cantar para alegrarme el día más, Ya que al verte me da paz al comer tu dulce pan. Quiero volver a mirarte desde el cerro de la muñeca, Para apreciar tu gran arte que me hace admirarte. Bailar en Tejupilco, al ritmo de la pache, Mientras todos saborean una nieve de enanche. Tradición y cultura, que hermosa pintura, La de tus bellos paisajes, que son una hermosura. Siempre te tengo presente, diciendo orgullosamente, ¡Yo soy de tierra caliente! Gracias. 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 autoría, José Luis Asencio Ríos. Lodeado de ceros y montañas, en el sur, Tejupilco es muy bello. Casi siempre en las mañanas, el sol brilla en cada suelo. Tejupilco, lugar de huellas de personas importantes. Y en tus noches iluminan los habitantes en el pueblo. Puerta y tira caliente del sombrero y del guarache, del machete y del sol muy ardiente. Es donde danza el apache. Tejupilco, tienes tu historia, cantos, fiesta y gloria. Tus paisajes vienen a mi memoria, con sentido hasta la victoria. Dilustres personajes, nido de águilas te llamaron, de célebres y grandes linajes, en los libros se plasmaron. Tejupilco, cuna de mis ancestros, cuyas gestas más heroicas avivaron grandes movimientos, en las hazañas más históricas. Por eso, pueblo, te venero y te prodigo por siempre mi gran esmero. Quiero verte tan pintoresco, con tus sitios perfumados y frescos. Quiero dejar también mi legado con cariño para ti. Con mi pluma he plasmado este poema que hoy habla por mí. Gracias. A Abril Edil Cuadarrama Benítez. Jurado calificativo, público. Mi poema se llama Tejupilco. Mi pueblo mágico, Tejupilco. De la autoría de la señorita Abril Edil Cuadarrama Benítez. O sea, su servidor. Tejupilco. Pueblo, tierra, encanto y sol, donde el aire susurra historias de ayer. Sus montañas abracan el corazón. En un valle eterno, danza el amanecer. Envuelto en costumbres y tradiciones, llenas de muchos colores. Cada cosa es diferente, pero a la gente le sorprende. Gracias, Tejupilco, por el 16 de septiembre. Los recuerdos con los primos, tocando timbres, entre risas con amigos y grandes primos. Mi bello, Tejupilco. Gracias por tus mimos. En cada rincón, la comunidad florece. Tejupilco, refugio de risa y tradición. Un lienzo donde el alma se estremece, pintando versos de amor con devoción. Entre campos de maíz, la esencia se halla. Tejidos de cultura arraigados en la tierra. Tejupilco, joya que el tiempo no empaña. En tus calles resuena la vida risueña. Gracias. Gracias. Mi nombre es Gimbal de Vargas. Represento a la Escuela Secundaria Técnica, número 145, Octavio Paz. Mi poesía se llama Econce Tejupilco, del autor Vicente López. A mi bello, Tejupilco. Puerta de entrada, tierra caliente. Con tus mañanas siempre frescas y por las tardes tu sol arduce. Con tus climas tan variados, desde el templado Tenería hasta el calurosos tirados. Tu extensa gastronomía, que a todos gusto complace. Puedes pedir antojitos o hasta un platillo complace. Si por el centro te mueves, tienes que disfrutar de una rica paleta y las deliciosas fuentes. Desayunar con un pan y un delicioso café. El primero artesanal y el otro damas del rey. Con tus cachas deportivas, que promueven la salud. Ahí juegan chicos y grandes, pero más la juventud. Las ferias de tus rincones, atractivas como siempre, promueven las tradiciones y divierten a la gente. Y si de folclos se trata, no nos podemos quejar, pues chinelos, apaches y gachupines nos hacen a todos bailar. Escuelas y universidades, impulsan la educación. Con su oferta tan variada, evitan la migración. El cerro de la muñeca, que lo alto se halla, se aprecia de todo el valle hasta el vecino de la playa. Tus volcanes apagados, cerro gorro y la tinaja, se llenan de parapentes al llegar la temporada. Tu figura de alacrán se ha perdido con el tiempo. Muchos vienen y otros van, más que el pueblo está creciendo. Disfruta de Tejupilco, este municipio es tuyo. Y si andas en otras tierras, hablaré con mucho orgullo. Gracias. 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 Gracias.